Tratando de salir de aquí, ella no volverá Volando hasta afuera de la atmósfera Billete de ida hacia Andrómeda, palacios con mil bóvedas Y yo viviendo entre cartones, ardiendo en cólera Maltratando esta soledad, ahora di quien me salvará De las garras de esta sociedad inhóspita De luto fumando, entrando en órbita Aprendimos la teórica, viene Juan con sus brillos Y entramos en la historia, estaba escrito Critical más y aromas exóticas Tenso humo en el gol donde sucede la magia Bienvenidos a la verdad, tu banda pura falacia Nada me sacia, llegué sin avisar y miré sin dar las gracias Sin dar las gracias Loco como todos esos pollos de corral Me fumo, tú pienso, me creo especial De luto en el altar, demasiado despierto pa' rezar Esperando una señal que no va a llegar Fernandito está fumando en el portal Me lo quieren matar, ¿por qué desfiar? Flores venenosas y algún caimán Llorar hasta perder la visibilidad y volver a empezar Trazar otro plan Entrar por el yak Salir por tu cama es el gran slam Algunos solo quieren cruzar Otros sobreviven donde están Otro día más Te pica la verdad La mentira tiende a caducar Y te quedas igual Mi ganga es profunda y subliminal Salimos a quemar como si hay un imán Salimos a quemar como si hay un imán